Buen día, soy Sara Isabel Bonilla Lozano del grado cuarto del Liceo Música Fantasicida. Hoy les voy a presentar Arámos, mi proyecto de aula. Este robot nos colabora a espantar los insectos y bichos indeseados de tu hogar. Lo hace por medio de una vibración, la cual los incomoda y los saca de aún en un instante. Arácnos lo realizamos con algunos materiales reciclables, como vasos de cartón y una base de cartón. También utilizamos un motor de un carro viejo de mi hermano, que ya no se usa. Este funciona con una pila de 9 voltios. Tiene un sensor como luz LED que detecta los insectos y los persigue hasta sacarlos. Ya que sabemos en qué consiste nuestro robot, vamos a ver los pasos con los que lo hicimos. Primero, formamos la base de la araña y después lo recortamos. Después, con clips formamos las patas. Con tres clips formamos las patas que ya no usábamos. Luego, ubicamos y pegamos fijamente el motor y la batería. Unimos los cables del motor con los cables de la pila. También tenemos un interruptor, el cual deja y ayuda a que el motor comience a extraer la energía que da la batería. La pila. Así. Bueno, ya después de esto recortamos y pintamos de negro los vasos de plástico con pintura negra para que se vea como una araña. También, ubicamos el sensor de la luz LED encima de este y acá, como se pueden dar cuenta, ahí va el sensor. Y ahí finalizamos nuestro aracnos. Acompáñenme a verlo en acción. Acompáñenme a verlo en acción.